¡Suscríbete al canal! Cada vez llegamos más temprano Y hay alguien que no pudo olvidar desde la noche de graduación ¿Qué tal? ¿Vos sos? Andrés Cosas La duda que yo enterré en el momento que quedé embarazada se me presentó hoy adelante de mis ojos ¿Toda de qué? De que Martín no sea ¿Qué? Hijo de Pablo ¿Quién es quien va a ser? Vero, ¿vos te acordás de la Loli Falcini? ¿Cómo no me voy a acordar de la Loli Falcini? ¿Saben con quién se casó? ¿Con quién? Con John Bon Jovi ¡No! ¡Te maté en Goxie! ¡Dinúmenos de goxie! Llega la comedia que estabas esperando ¡Graduados! ¡Muy pronto! ¡Por Tenefe! Para los graduados ¡Que no olvidan esta pasión!